¡Ale! ¡Aquí os dejamos! ¡Portaos bien, eh! No deis guerra. Se han empeñado y... Si no nos molestan, hombre. Si nos alegra verlas por aquí. Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, quién se presenta a puta. Perdonarme, es una cuestión de orden. ¿Vamos a elegir nosotros esta vez también al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto. No, no, esta vez no. Ese era un embolao que nos metían los hombres, porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguíamos mejor al tonto que podía darnos más juego. Pero este año eligen ellos, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro. Yo quería comentar otra cosa. Es que tengo una amiga que le ha salido un hombre en el bancal y no sabe si para tener relaciones con él hace falta un acuerdo aquí de todas nosotras o hay libertad. Esta lo que es, es una fresca. ¿Qué ha? Pues yo no creo que un acuerdo haga falta, pero lo que sí es importante es saber si la relación la hay o no la hay. Tendría que ser por acuerdo. Tampoco salen tantos hombres en los bancales. Vamos a dejarnos de esas cosas y a seguir el orden del día. A ver, puta entonces, ¿te animas otra vez, Mercedes? A mí me da igual. Llevo ya tres ejercicios, pero si nadie quiere el relevo, a mí, me da igual. ¿Podría interesarte a ti, Merceditas? Mujer, siendo la prima del cura, no sé yo si es lo más propio. Anda, hija, ¿y qué más da? Bueno, que sí da. Claro que da. Pues haría lo mismo que hace ahora con su tío, pero cobrando. Bueno, si no pones inconveniente, te elegimos por aclamación. ¿Eh, Mercedes? Por mí, si no se cansan los hombres... Ya te encargarás tú de que no. Elegida por aclamación. Segundo punto. Adúlteras. Yo aquí haría una salvedad. Las mujeres de los guardias civiles no deberían entrar en la elección, porque sabiendo el carácter de esos hombres, me pareció un riesgo, la verdad. No, si no nos importa. Se habrán visto ustedes que ni siquiera venimos a las reuniones normales. Pero como ahora parece que hay más ambiente en el pueblo, pues tampoco queríamos pasar por tontas.